Un pase casi de gol, un gol anulado, fíjate ahí ahora otra vez Messi, está aprovechando sus minutos el argentino Ronaldinho para Messi, a ver si marca el argentino, ahí está Messi, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Messi! ¡Ahí lo tienen señores! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! Es Maradona. Esa fue otra vez, ¿no? Al encontrar al Madrid. En el segundo para Messi, ¡sigual! ¡Gol! ¡Gol! Del Barça, nada de falso, nueve, bien de nueve y de cabeza, punto de referencia, el ataque, pelota por arriba para Messi.